¿Qué pasa con los partidos que tienen problemas internos? ¿Qué pasa con los partidos que tienen problemas internos? También están en el curso nuevas renuncias de dirigentes importantes de los diferentes niveles y organismos. Pero eso se da en todos los partidos y se da siempre. Y es acordar que un partido que duró 20 años en el poder, salió del poder, presenta ese tipo de inconvenientes. Yo no lo veo como extraño. Pero esta vez se enfocan en los últimos acontecimientos, lo que han ocurrido después de la consulta que hizo el PLD, donde salió el más votado, el alcalde de la Ciudad de Santiago, Abel Martínez, que eventualmente el candidato presidencial de ese partido para las elecciones del 2024. Son normales lo que se dice. Esa reacción que tuvo Margarita que perdió y se quedó en su casa y dice que está de brazos cruzados y que no va a participar en política, que se va a tomar un año sabático. Eso es normal. Lo hacen siempre. Pero falta poco ya para... No, ni siquiera hemos llegado al año preelectoral. Compañero, compañero mundo. Mire, después de febrero, después del 27 de febrero, ya estamos en campaña. Eso es lo que le digo, pero ni siquiera estamos en el año preelectoral. Falta todavía mucho tiempo para el fragor del activismo conmira a las elecciones del 2024. Todavía ese muchacho, Abel Martínez, está en los planes de conformar su equipo. Apenas ha anunciado una sola persona, que sería su jefe de campaña, Francisco Javier García. Pero todavía él no tiene... No ha convocado para decir, mi equipo es este, 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 este... Y hacer su estado mayor. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, pero la verdad es que faltan, qué sé yo, un año y medio. ¿Un año y medio faltan para las elecciones? ¿Un año y medio faltan? Sí, porque son en mayo. Falta un año y medio, don Freddy. Y un partido que a año y medio, lo que usted está viendo es que en vez de que va consolidándose. Un año y medio no son nada, un año y medio no son nada. En vez de irse consolidando, lo que se está es... No, pero fíjense cómo yo le hago la historia. Es un partido que duró mucho tiempo en el poder, sufrió mucho desgaste en el poder, perdió las elecciones, salió del gobierno. Bastante rápido, entiendo yo, que se ha ido recuperando, porque ese es un golpe duro. Fíjense que ya ellos están a nivel de que ya saben quién eventualmente va a ser su candidato presidencial. Cómo anda el presidente de ese partido, juramentando gente por aquí, gente por allí. Y yo lo veo que tiene una estructura fuerte el PLD para haberle ocurrido lo que le ocurrió. Bueno, yo creo que el PLD no va bien. ¿El PLD? ¿Y la fuerza del pueblo? Está mejor. Ah, bueno. Bueno, ya usted ve. ¿Y el gobierno, el PRM? ¿El PRM? Bueno, el PRM, de cara a las elecciones, evidentemente que está ahora mismo quizá más cómodo que los partidos de oposición. Habría que ver qué amarre se hace en los partidos de oposición. Habría que ver qué tan bien le va al gobierno en lo que queda de su gestión. Porque, don Freddy, hay que recordar que el PLD, digo, perdón, que el gobierno está teniendo que enfrentar una serie de dificultades que no son muy fáciles. Como es el caso de la energía eléctrica, como es el caso de la educación, como es el caso de la delincuencia, como es el caso de la inflación, como ya está el tema, algo que es más político que otra cosa, que es que tiene grandes dificultades internas. Y eso en algún momento debe de pesar. Es decir, el PRM tiene dificultades en el sentido de que hay una cantidad importante de dirigentes que no se sienten a gusto. Con el gobierno, ¿por qué? Bueno, porque entienden que le han dado prioridad a lo que hoy denominan POPI. Le han dado prioridad a... Hay una cantidad impresionante, importante, de dirigentes de la base que no están en el gobierno, que no están ocupando las principales posiciones. Además, ya se empieza a percibir, y eso sí es delicado, se empieza a percibir que se está debilitando la lucha contra la corrupción. Bien. O sea, no se ve ya tan dinámico a... Tan dinámica a Jenny Berenice ni a Camacho. Ahora cuando salen por la televisión es hablando de pelota, va que de justicia. Porque se tiene la percepción, quizás sea falsa, pero se tiene la idea de que el PRM tiene algún tipo de alianza con el PLD por el tema de la necesidad de tener aliados importantes. En la próxima contienda electoral, es mentira, no lo sé, pero sí se está creando esa percepción y puede estarle haciendo daño. Si se percibe ahora que el PLD no hay un... En este 2023, que hay cierta lentitud en los procesos judíos, judiciales, eso puede pagar lo caro el PRM. Vamos a ver. Yo creo que... Que... Que pase entre unos supuestos aliados naturales, que son la fuerza del pueblo y el PLD, a pesar de las dificultades que hay entre Leonel y Danilo, y también en el manejo que tenga el gobierno con los temas que le están afectando a su imagen, y de manera muy particular, entiendo yo, lo que puedan hacer en materia de manejar la crisis que tienen política interna. Pero, sí, fíjese que nada más tocamos lo del PLD y tangencialmente los otros partidos, pero es importante hacer el análisis de cada uno de ellos individualmente, no solamente lo del PLD, que obviamente no está en su mejor momento, pero yo pienso que se ha ido recuperando rápido porque ellos tuvieron un trauma grande con esa convención de octubre del XIX, y que fomentó la división, más lo que le ha pasado después de eso, y los presos que tiene la familia presidencial de Danilo, y ese tipo de cosas. Y yo pienso que ellos aún están haciendo un trabajo político importante, pese a todo lo que le ha pasado. Vamos a ver, mañana analizamos lo de la Fuerza del Pueblo, lo del PRM y lo de Miguel Vargas Marlonado. Así es, así es. Todavía nos falta. Don Freddy. Señores, gracias por participar con nosotros en EN Meridiano. Les esperamos mañana. ¡Suscríbete al canal!